Oremos. Padre, en esta tarde nos acercamos, agradecidos por Tus bondades, agradecidos porque Tú has bendecido nuestros hogares y nuestros matrimonios. Te damos gracias por la obra Tuya a través de Tu Espíritu santificándonos, y venimos como pueblo Tuyo, deseosos de que Tú a través de Tu Palabra nos instruyas. Perdona nuestros pecados matrimoniales. Ayúdanos para que podamos ser los esposos y las esposas que debemos ser. Instruyenos a través de Tu Palabra, que podamos así, con la luz que viene de las Escrituras, corregir y enmendar nuestros caminos, y que a través de nuestros matrimonios, el poder del Evangelio sea claro y evidente. Te suplicamos que esto traiga honra y gloria a Tu nombre. Ven, pues, y edifica Tu pueblo en esta tarde. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. La Palabra de Dios en Proverbios capítulo 18, versículo 22, dice que el que haya esposa haya algo bueno y alcanza el favor del Señor. Esto implica que el matrimonio entre un hombre y una mujer es bueno. Dios instituyó esta santa y bendita unión para corresponder a la necesidad de Adán, y esto antes de la caída del hombre. La mujer fue introducida al principio de la creación para que se pudiera lograr el propósito de Dios para el hombre en la tierra. Después de traer la mujer al hombre, fue cuando Dios dijo que todo lo que Él había creado era bueno y de gran manera. Por esto podemos concluir que el estado de soltería es la excepción y no la regla. Antes de la creación de la mujer no se encontró entre todo lo que Dios había creado una ayuda idónea para el hombre. El hombre necesitaba a alguien que le correspondiera, alguien que se asemejara a Él, pero que no fuera exactamente como Él. La combinación perfecta se produjo cuando Dios creó a la mujer y se la trajo al hombre. Cuando el hombre vio a la mujer, se alegró en gran manera. Inspirado por el Espíritu de Dios, celebró este evento con una canción. Como Tomás e Tyson dijo, Génesis 2.23 es un poema. Es algo que cada lector hebreo podría discernir inmediatamente por su forma literaria. Y el hombre dijo, Esta es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Ella será llamada mujer porque del hombre fue tomada. Estas son las primeras palabras humanas registradas en la Biblia. Y es un poema celebrando la llegada de la mujer. Y la alegría del hombre ante la bendición que Dios le había concedido. Observen, estas palabras no son un discurso teológico, sino una bienvenida jubilosa de un cántico de amor. Aunque este poema tiene un rico contenido y significado teológico, es una canción de amor. Adán estaba completamente asombrado por lo que Dios había hecho. Y lo recibió con gozo y con gratitud. Consideremos la importancia del matrimonio. La importancia del matrimonio. Génesis 2.24 declara, Por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. No hay palabras más descriptivas y poderosas para subrayar la importancia y el valor del matrimonio que las que aparecen en este versículo bíblico. El matrimonio es la relación primaria de la vida humana en la tierra. Aquí uno más uno es uno. Adán y Eva podían corresponder el uno al otro porque se asemejaban, y cada uno necesitaba al otro porque eran diferentes. Ninguno de ellos estaba completo sin el otro. Dios creó el matrimonio y lo creó para promover el bienestar, la santidad, la felicidad, el deleite, la santidad, la satisfacción y la preservación de la humanidad. Por tanto, decimos como Lawson que el hombre que ha hallado esposa y que ha alcanzado el favor de Dios debe reconocerlo con acción de gracias. Fue Dios quien hizo a la mujer para el hombre. Él guía a cada hombre hasta su propia mujer y en una forma misteriosa dispone el corazón de ella para que acceda a esta tierna unión. Si tenemos la obligación de dar gracias a Dios por los deleites de la amistad, cuánto agradecimiento no le debemos por los placeres de la unión más deleitosa que existe en la que dos son hechos una sola carne. Ya que esta unión es tan necesaria, beneficiosa y deleitosa para el hombre y la mujer, surge la pregunta, ¿por qué será que las últimas décadas, las últimas cuatro décadas, el índice de matrimonios en nuestra nación sugiere que muchos adultos ven el matrimonio cada vez como una opción menos atractiva? El Instituto Americano de Valores informa que en el 1970 el 78.6% de adultos entre las edades de 25 a 54 años estaban casados. Pero esta cifra bajó en el año 2008 a 57.2%. Se dice que la gente todavía establece relaciones y que todavía tienen hijos. Sin embargo, el informe indica que esto lo hacen sin contraer matrimonio. Esta tendencia es especialmente común entre los adultos jóvenes. Muchos de estos jóvenes están desilusionados con el matrimonio por la tasa alta de los divorcios de sus padres. En la actualidad, ellos muestran una actitud más favorable hacia la convivencia que la que tenían las generaciones anteriores. El informe de esta institución americana indica que ha disminuido el número de personas que dicen que son felices en el matrimonio. En el 1975 una columnista famosa que se dedicaba a dar consejos confesaba que ella no entendía por qué su matrimonio de 36 años había fracasado. Muchos jóvenes que comienzan su matrimonio con grandes expectativas, en poco tiempo de haberse casado, se encuentran desilusionados. El matrimonio que ellos estaban seguros había sido hecho en el cielo, dice el doctor Mack, Mack, cae con estrépido a tierra, las estrellas que tenían en sus ojos se transforman en arena. ¿Qué ocurrió? ¿Cómo pueden estas personas estar tan desilusionadas con aquella institución que debería haberles formado con dicha y felicidad? La razón fundamental para esta infelicidad, desilusión y fracaso se debe a que la mayoría de estas personas no siguieron el plan de Dios para el matrimonio. Dios es el autor y creador del matrimonio. Él creó al primer hombre y creó a la primera mujer, y los creó de tal manera que cada uno pudiera corresponder al otro. Él introdujo a la mujer al hombre, y les enseñó sobre la importancia, naturaleza, propósito, responsabilidades, beneficios, privilegios, y bendiciones del matrimonio. Dios fue quien dio al hombre a la mujer, y a la mujer consejería prematrimonial. Él fue la gente responsable de deletrearle los votos matrimoniales. Mientras el hombre y la mujer siguieron el plan de Dios para el matrimonio, gozaron sobreabundantemente de los deleites, las bendiciones y los privilegios del matrimonio. Aún más, mientras Adán y su mujer siguieron las instrucciones divinas sobre el matrimonio, ellos pudieron glorificar a Dios, que fue el propósito principal para el cual ellos fueron creados. Si nosotros por la gracia de Dios hemos de conocer en nuestra propia experiencia los deleites y las bendiciones del matrimonio, si nuestro matrimonio ha de ser restaurado por la gracia de Dios para que nosotros también podamos glorificar a Dios en nuestro matrimonio, debemos aprender lo que Dios en su palabra nos enseña sobre el matrimonio. Un estudio cuidadoso del plan de Dios para el matrimonio mostrará que Él planificó el matrimonio para nuestro bien, para bendecirnos, no para exasperarnos, para enriquecer nuestras vidas y no para empobrecernos. Después de haber considerado la importancia de esta institución, pasemos ahora a señalar la guía infalible del matrimonio. Múltiples voces alegan saber lo que debemos hacer para que haya armonía, paz, unidad y felicidad en el matrimonio. Las estanterías en las librerías están llenas de libros que dicen cómo podemos establecer una relación romántica, una relación sexual placentera, íntima, en el matrimonio. Un libro presenta siete principios para que el matrimonio trabaje. Otro señala los diez mandamientos del matrimonio. Otro libro se titula Cómo mejorar tu matrimonio. Excéptica hace la paz con el matrimonio. Pero no se equivoquen, el enfoque de este último libro no es bíblico. Múltiples gurús se presentan como guías o autoridades del matrimonio, divorcio o la familia. A la luz de todas estas voces que alegan saber lo que nosotros debemos conocer sobre el matrimonio, donde encontraremos un guía fidedigno e infalible que nos hable con autoridad, a cabalidad de este tema. Comienzo a responder esta pregunta diciendo, ¿a dónde no podemos ir? Si vamos a glorificar a Dios en nuestra vida matrimonial y a evitar que nuestros matrimonios o que nuestro matrimonio en particular sea un fracaso, no debemos seguir la guía del racionalismo, romanticismo, tradicionalismo, legalismo, pragmatismo, feminismo y postmodernismo. El racionalismo básicamente dice que depende de tu razón o de tus pensamientos para obtener la guía necesaria para la vida matrimonial. Uno de los problemas de esta guía es que nuestros pensamientos muchas veces no son consecuentes con los pensamientos de aquel que creó el matrimonio, Dios. Dios dice en su palabra, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, declara el Señor, porque como los cielos son más altos que la tierra, así mis caminos son más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Isaías capítulo 55 versículo 8 y 9 Aquella manera de pensar sobre el matrimonio que no es según los pensamientos y la voluntad de aquel que creó el matrimonio fracasará. No logrará el propósito principal de Dios para el matrimonio. En segundo lugar, es una necedad convertir a la razón en el guía supremo del matrimonio. Es una necedad convertir a la razón en el guía supremo del matrimonio. Porque la razón, por el pecado, la ignorancia, la debilidad y las limitaciones que el hombre tiene, muchas veces se equivoca. La razón por el pecado, la ignorancia, la debilidad y las limitaciones puede emitir juicios equivocados. Dios nos dio la razón para que la usáramos. Somos criaturas creadas a la imagen de Dios. Y como tales somos seres racionales, criaturas que piensan, analizan, evalúan. Por tanto, debemos usar nuestra razón. Pero usar la razón para entender lo que Dios ha revelado, o para entender su voluntad y cumplirla, es una cosa. El hacer de nuestra razón, nuestro árbitro supremo, en lo que tiene que ver con nuestra conducta, comportamiento y nuestras creencias, es otra cosa. Lo primero es correcto, lo último es un error muy grave, pues nuestro árbitro supremo, es Dios. Nuestra guía infalible para todo asunto, es lo que Dios ha revelado en su palabra. En lo que respecta a nuestra razón, debemos usarla para conocer, entender y aplicar lo que Dios ha revelado, sea en su revelación general la creación, o sea en su revelación especial las Escrituras. Si seguimos nuestra razón como una guía infalible para nuestro matrimonio, nos equivocaremos. Imagínate a tu esposa llorando, porque tú despreciaste el postre que ella te sirvió. Ella, por servirte, por querer mostrar su amor por ti, te sirve un postre riquísimo de tres leches. Tú al ver el postre le dices, ¡Ah, yo no quiero eso! Ella al ver tu reacción comienza a llorar. En ese momento tú piensas que su conducta no es lógica, no tiene sentido que una mujer tan grande esté llorando por una cosa como esa. Piensas que ella no tiene razón para llorar. Para que ella no reaccione de esa manera, tú decides que no vas a hablar más con ella hasta que ella controle sus sentimientos y su comportamiento. No le hablaré hasta que ella aprenda a no ser tan sensible. Mi amigo, quizás no hay una razón lógica para que ella llore, pero tu esposa no es una computadora ni un ordenador que actúa automáticamente según las reglas de la lógica. Aunque tus pensamientos te dicen que ella no tiene razón, supuestamente para llorar, Dios en su palabra te dice que debes ser paciente y compadecerte de ella. Dios te dice en su palabra, ¡Sé perfecto como yo soy perfecto! ¿Y cómo trata Dios a sus hijos? El Salmo 103, versículo 13 y 14 declara, como un padre se compadece de sus hijos, así se compadece el Señor de los que le temen. Porque Él sabe de qué estamos hechos, se acuerda de que somos sólo polvo. Nuestro Señor trata con nosotros a sus hijos, consciente de nuestra debilidad, consciente de nuestra constitución. Dios no manda a los esposos a demandar que sus esposas vivan según la pura razón, sino que Dios manda a los esposos a vivir de una manera comprensiva, sensible o con conocimiento, ¿cómo? Con un vaso más frágil. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 7. Dios le manda al esposo a vivir con su esposa según su constitución y todo lo que ella es como persona. Si piensas caritativamente, es posible que tu esposa tiene una razón para llorar que no se te haya ocurrido a ti en ese momento. Las instrucciones bíblicas para los pacificadores te deberían inclinar a hablar con ella para ver si la has ofendido en alguna manera, que no te diste cuenta. El rehusar conversar con ella no te permitirá cumplir con tu responsabilidad de vivir con ella de una manera considerada, siendo un hombre sensible. Es posible que sus lágrimas proceden de un sentimiento de desengaño, nacido de un deseo santo y bíblico, de agradar a su esposo, magnificado por otros factores. Tal vez un cansancio físico extraordinario y otras dificultades que ella ha tenido que enfrentar o afrontar durante el día que tú no conocías. Las instrucciones bíblicas para los pacificadores deberían inclinar tu corazón a hablar con tu esposa para enterarte bien de su condición para que así puedas vivir con ella de una manera comprensiva, de una manera sensata. Por otro lado, una esposa dice, la Biblia enseña que yo no soy inferior a mi esposo. Génesis 1, 26. Y no hay distinción entre hombre y mujer en Cristo, por tanto, esto me da el derecho de establecer las pautas en este matrimonio. Aunque esta esposa no ha usado el término razón en lo que dijo, su conclusión se basa en un razonamiento humano y no bíblico. Aunque ella cita versículos bíblicos, estos se han sacado del contexto mayor de la totalidad de la enseñanza bíblica. Los versículos se han usado como un punto de partida para un razonamiento humano. Este razonamiento se ha desviado de las Escrituras, pues no toma en cuenta la enseñanza bíblica pertinente a su posición y función en el hogar. Por seguir sus pensamientos, la esposa asume una posición y quiere ejercer una autoridad que Dios no le dio, que no le corresponde. Tarde o temprano, esta perspectiva creará tensión en ese matrimonio, creará fricción, pleito, resentimiento y finalmente división y distancia. Cuando surge una inquietud o un problema entre los esposos, antes de reaccionar, el esposo o la esposa debe deliberadamente preguntarse ¿qué clase de reacción o comportamiento exige Dios de mí en esta situación? ¿Qué exige Su palabra? ¿Cuál es mi deber? ¿Qué gracia espiritual debe gobernar mi corazón y mi conducta en esta situación? A veces nos equivocamos porque pensamos que estamos siguiendo la guía del Señor cuando realmente estamos siguiendo la guía de nuestros propios pensamientos. ¿Por qué la desilusión en muchos matrimonios? porque Dios y Su palabra no son Su guía sino Su razón la cual ha sido oscurecida por el pecado. Una cosa que debemos tener presente es que aquello que Dios ha prometido a bendecir en el matrimonio no es lo que nos dicen nuestros pensamientos sino nuestra obediencia a Su palabra. Ahora bien otros no siguen el racionalismo otros siguen la guía del romanticismo para afrontar las diferentes situaciones y los diferentes problemas que surgen en el matrimonio. El romanticismo confiere prioridad a los sentimientos. Su énfasis en la naturaleza individualidad y los sentimientos estimula a las parejas casadas a sentirse libres para seguir los impulsos de su corazón sus sentimientos. Si sientes que aquello que quieres hacer se siente bien o te hace sentir bien entonces es tu libertad puedes hacerlo siéntete libre para seguir tus sentimientos o como tú te sientes o para hacer lo que tú sientes es natural esta perspectiva es peligrosa porque hace de los sentimientos y lo subjetivo la norma o el principio que debe gobernar la relación matrimonial la esposa consciente o inconscientemente siguiendo sus sentimientos socava las reglas de su marido aunque las reglas de su esposo son consecuentes con las normas bíblicas aún así porque ella siente pena por sus hijos o por temor a causarles disgusto les permite a las espaldas de la cabeza del hogar socavar sus reglas este curso de aracción tarde o temprano traerá conflictos en el matrimonio el problema no es el matrimonio el problema es el hombre y la mujer en el matrimonio seguir los sentimientos del corazón los temores eso no es correcto este curso de acción no sólo producirá hijos irrespetuosos desobedientes y rebeldes y una mala conciencia creará también desconfianza enojo y pleitos en el matrimonio la esposa dice mi esposo no me ama no me ama pastor porque me da tareas que no me agradan no deseo hacerlas esta esposa ha elevado sus sentimientos sobre el principio o lo que la palabra de Dios requiere su sentimiento se ha convertido en la norma por la que ella juzgará o por la que ella juzgará a su marido si él le da tareas fáciles que ella quiere realizar entonces ella se sentirá amada pero si su esposo le da tareas que no le gustan que son desagradables o que tareas que son inconvenientes para lo que ella realmente quiere hacer entonces él no la ama pastor no me ama la esposa debe entender que en este mundo caído el esposo no puede librarle de toda dificultad y tristeza ella fue creada para hacer su ayuda idónea entonces debe seguir el principio debe ayudarle esto a veces será difícil demandará de ella grandes esfuerzos pero el principio y el amor requieren que ella se sacrifique sacrifique su comodidad su conveniencia y sus gustos para aliviar la carga de su marido además la esposa debe entender que a veces una experiencia desagradable es necesaria para lograr un bien mayor bien que será de beneficio para ella el amor del esposo como el amor de cristo por su iglesia procura el bien mayor para ella esto a veces le costará comodidad le llevará a hacer cosas que no son muy agradables el seguir nuestros sentimientos en nuestro matrimonio o en la vida es cometer otro grave error por lo que Dios nos dice en su palabra acerca del corazón Jeremías 17 9 más engañoso que todo es el corazón y sin remedio no podemos confiar en los sentimientos de nuestro corazón ¿por qué? porque nuestro corazón es bien engañoso y más engañoso de lo que nosotros creemos que realmente es este nos dirigirá por la senda del egoísmo por la senda de la insensatez impiedad injusticia e incredulidad estas cosas no fortalecen ni conservan las buenas relaciones en el matrimonio marco 7 21 porque de adentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos por negaciones por negaciones robos homicidios adulterios avaricias maldades engaños proverbios 28 26 declara el que confía en su propio corazón es un necio pero el que anda con sabiduría será librado seguir los sentimientos como la guía para nuestras decisiones o para nuestro comportamiento en el matrimonio o en la vida es un camino que ciertamente conducirá al fracaso si vamos a evitar que nuestro matrimonio sea un fracaso no debemos seguir la guía del racionalismo ni del romanticismo y añado tampoco del tradicionalismo el tradicionalismo eleva la tradición humana sobre el mandamiento divino el tradicionalismo nos dice que debemos dirigir nuestras vidas por lo que dicta la tradición la mayoría de las personas siempre han seguido estas prácticas o manera de hacerlo por tanto eso es lo que nosotros también debemos practicar esa es la manera en que debemos hacerlo debemos cuidarnos del tradicionalismo porque es incorrecto elevar la tradición por encima del principio la enseñanza o el mandamiento de Dios para el matrimonio las tradiciones humanas no son amorales son creadas por hombres caídos y muchas veces esas tradiciones reflejan el carácter percaminoso perverso y corrupto de aquellos que establecen tales costumbres o tradiciones por consiguiente hacen muchas de ellas daño al matrimonio Dios nos dice en su palabra que no debemos permitir que el mundo sus tradiciones y costumbres que se oponen a su voluntad que militan contra el matrimonio o socavan la relación matrimonial establecida por él que ese mundo esas tradiciones amoldeen nuestras vidas no Dios dice que debemos ser transformados mediante la renovación de nuestras mentes cuando esto ocurre nos daremos cuenta que la voluntad de Dios como él la revela en su palabra para nuestra vida y para nuestro matrimonio es lo bueno aceptable y perfecto lo demás sólo nos traerá a la larga a la corta o a la larga sin sabores pesar y desilusión debemos preguntar qué costumbres o tradiciones estamos siguiendo que afectan o no contribuyen positivamente a nuestra relación matrimonial entonces debemos seguir lo que el salmo 119 versículos 59 y 60 declara debemos enmendar nuestros caminos si vamos a glorificar a Dios en nuestra relación matrimonial y a evitar que nuestro matrimonio sea un fracaso no debemos seguir la guía del racionalismo romanticismo tradicionalismo ni legalismo el legalismo que es lo que hace el legalismo eleva las leyes humanas como si fueran los principios absolutos de la ley de Dios esto esclaviza impone leyes y mandamientos sobre la conciencia de los hombres que Dios no ha dado impide a los cónyuges que ellos hagan aquellas cosas lícitas que van a enriquecer su vida matrimonial el legalismo impide que las personas no hagan cosas que son sanas buenas y provechosas estas personas no pueden entregarse o hacer tal y cual cosa porque su conciencia está amarrada a los preceptos de los hombres aún más debemos cuidarnos del legalismo porque éste trata ciertas aplicaciones de la ley de Dios que son apropiadas en ciertas ocasiones o situaciones como si fueran los principios absolutos de la ley de Dios para otras situaciones por ejemplo el matrimonio Rodríguez celebra el culto familiar por una hora y media todos los días la palabra de Dios nos enseña que debemos adorar a Dios en nuestros hogares con nuestras familias por tanto es correcto que los Rodríguez observen el culto familiar en sus hogares ahora tomar el tiempo que el matrimonio Rodríguez dedica al culto familiar y decir que esta es la cantidad de tiempo que cada matrimonio debe dedicar cada día para adorar al Señor es ir más allá de lo que exige la ley de Dios en tal caso los Rodríguez han tomado una aplicación de la ley de Dios que es correcta en su situación tal vez no tienen tantos hijos tal vez no tienen las mismas presiones que otros pero en fin han tomado una aplicación de la ley de Dios que es correcta en su situación y la han convertido en un principio absoluto para lo demás tomar la aplicación particular de la ley de Dios para imponerla como un principio que todos deben seguir da a esa aplicación un lugar que no le corresponde convierte una aplicación particular en una ley absoluta esta aplicación particular correcta en una situación particular se ha convertido en un precepto humano si otro matrimonio no se da cuenta del error que han cometido los rodríguez se verán obligados a seguir una práctica que Dios no demanda de ellos porque ellos se encuentran en una situación totalmente diferente tomar un yugo que Dios no nos ha dado puede imponer cargas innecesarias sobre el matrimonio que afecte su paz unidad y felicidad otros siguen la guía del pragmatismo para dirigir su vida matrimonial el pragmatismo básicamente nos dice que aquello que trabaja satisfactoriamente o produce resultados satisfactorios es el principio que debe de determinar nuestro comportamiento en el matrimonio fuera de este principio el pragmatismo no reconoce ningún otro principio o norma en el pragmatismo lo que determina si algo es bueno o malo no es lo que dice Dios en su palabra es la clase de resultados que produce si los resultados son satisfactorios es bueno si los resultados no son satisfactorios entonces tal curso de acción es malo si tratar a mi mujer considerada y tiernamente como la biblia manda le va a llevar a tratarme respetuosamente a socavar mi autoridad entonces no seguiré el principio bíblico eso no trabaja al contrario la trataré con aspereza vamos a ver quien es el que manda en este sitio se ve duro con ella porque esto es lo que trabaja esto es lo que le lleva a ella a prestar atención la esposa guiada por el pragmatismo se dice a sí misma yo no me voy a someter a la autoridad de mi marido si me someto a él se aprovechará de mí me tratará mal no me conviene si hago lo que él dice que es consecuente con lo que la palabra de Dios enseña perderé la aprobación el apoyo y la buena mirada de mis hijos no no me conviene eso es ser no bíblico eso es ser pragmático y al fondo de todo es es incredulidad en Dios y su palabra esa manera de pensar muestra que no se confía en Dios la mujer no confía en la sabiduría divina no cree que las normas y el mandamiento de Dios son realmente justos y sabios no conviene seguirlos porque no producirá los resultados que yo deseo estas personas siguen la filosofía pragmática de Saúl que en vez de obedecer el mandato de Dios prefirió perdonar lo mejor de las ovejas y de los bueyes de los amalecitas y esto por el beneficio que estos animales les traerían Dios mediante el profeta le reprendió diciendo se complace el Señor tanto en holocaustos y sacrificios como en la obediencia a la voz del Señor he aquí el obedecer es mejor que un sacrificio mejor es obedecer lo que el Señor nos dice sobre el matrimonio que seguir aquel curso que nos dará resultados satisfactorios a la corta pues a quienes honrará el Señor aquellos que pueden decir mira el éxito que hemos tenido mira los sacrificios que tenemos mira los bueyes gordos que tenemos el Señor dice en su palabra porque yo honraré a los que me honran y a los que me menosprecian serán tenido en poco si vamos a glorificar o agradar a Dios en nuestro matrimonio y a evitar que sea un fracaso no debemos seguir la guía del feminismo no debemos seguir la guía del feminismo el feminismo no es simplemente un movimiento ideológico o político oiga bien es un esfuerzo deliberado por socavar o eliminar el orden social que Dios estableció en la creación por esta razón el feminismo no dirige a la mujer a asumir la posición y a ejercer el rol que Dios le dio en el matrimonio en la familia sino que le manda a la mujer a liberarse de estas cosas para que ella supuestamente pueda desarrollar su pleno potencial y realmente ser una mujer libre la guía que da el feminismo con su perspectiva igualitaria crea un conflicto entre el hombre y la mujer en el matrimonio invierte los roles no siembra la paz y la unidad en el matrimonio sino la competencia entre él y ella siembra la rivalidad entre el hombre y la mujer no promovemos el machismo la palabra de Dios condena tal cosa no creemos que la mujer es inferior al hombre pues ella también fue creada a la imagen de Dios pero el feminismo no es el camino a seguir para agradar a Dios y establecer y mantener la santidad la paz la unidad y la felicidad en el matrimonio la liberación feminista de la mujer no ha producido una generación de matrimonios unidos y felices que honran a Dios al contrario el feminismo más radical ve el matrimonio como una institución opresiva que debe ser abolida los feministas sostienen que se debe destruir el amor según ellos el amor promueve en la mujer vulnerabilidad la hace vulnerable crea una dependencia crea susceptibilidad tal dolor impide el desarrollo pleno del potencial humano dirigiendo todas las energías de la mujer a promover los intereses no de ella sino de otros el matrimonio es un medio sancionado legalmente según ellos para controlar a la mujer hay que terminar hay que acabar con el matrimonio es una condición necesaria para que la mujer en verdad sea libre estos radicales también dicen que el divorcio mejora la calidad de matrimonio para beneficiar aquellos que desean vivir en un compañerismo de igualdad tenemos que abolir y reformar la institución legal del matrimonio es verdad que debemos combatir el mal que existe dentro del matrimonio por el pecado pero el abolir o cambiar lo que Dios estableció para el bienestar el deleite la felicidad y la preservación de la raza humana es un grave error que hará un daño incalculable al hombre y nos dicen ¿por qué? la gente no quiere casarse no no es porque hay algo malo en el matrimonio es porque la gente está siguiendo las diferentes filosofías que no ayudan que no preservan que no inculcan la paz la felicidad y la unidad en el matrimonio finalmente otra guía que no debemos seguir en lo que respecta al matrimonio es el postmodernismo el postmodernismo es una tendencia que rechaza la posibilidad de cualquier conocimiento seguro te da pastor porque usted ha estado tratando todas estas porque así es que están pensando la gente y es de esas filosofías que te presentan programas a diestra y a siniestra película tras otra película eso es lo que te venden y de una manera u otra tarde o temprano eso afecta la mente afecta los pensamientos gobierna la conducta y afecta finalmente el matrimonio el postmodernismo es una tendencia que rechaza la posibilidad de cualquier conocimiento seguro la inclinación del postmodernismo por la subjetividad sobre la objetividad lo convierte intrínsecamente relativista no podemos estar seguros de nada y no hay principio norma absoluta por la que debemos dirigirnos es un caos con razón hay una selva allá afuera con razón la desintegración de la familia y del matrimonio esta filosofía deja al hombre y a la mujer en el aire me lleva a depender de sus pensamientos sentimientos circunstancias preferencias caprichos o situación para dirigir su vida matrimonial esto no ha conducido a mejores matrimonios no conduce a la paz y a la unidad deja la pareja casada sin una orientación sana objetiva y segura que diría su vida la crisis matrimonial que afronta la pareja casada y la desintegración de esta institución santa nos indican que la supervivencia el buen desarrollo la salud y la felicidad del matrimonio nos encuentra en el postmodernismo feminismo pragmatismo legalismo tradicionalismo romanticismo y racionalismo entonces que guía debe el hombre acudir para guiar su vida matrimonial él debe acudir a la guía fidedigna suficiente y pertinente que Dios ha dado para dirigir al hombre y esto es su palabra toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar para enseñarnos a nosotros en estos días difíciles donde hay caos en la familia donde vemos hogares desintegrarse delante de nuestros ojos hijos sin padres desorientados heridos quebrantados la Biblia dice que en los últimos días es decir estos días vendrían días difíciles porque los hombres serían amantes de sí mismos entregados a sus pasiones los modernistas no hay nada nuevo bajo el sol vaya las escrituras el Dios que creó y sostiene el matrimonio es el único que puede enseñarnos todo lo que debemos conocer sí aún en estos tiempos para que nosotros podamos agradarle a él en nuestro matrimonio en nuestra vida en nuestra relación matrimonial y evitar el fracaso en este punto uso la cita que otro dio para respaldar esta aseveración rc sprue declaró cada matrimonio que termina en un desastre se debe a decisiones estúpidas que se tomaron respecto al matrimonio si hubieran seguido escrupulosamente las normas de Dios no hubiera divorcio no hubieran matrimonios infelices violar las normas de Dios no sólo es un acto de desobediencia sino que también es una acción necia si tú quieres un matrimonio feliz la cosa más inteligente que puedes hacer es someterte a las normas de Dios estas normas han sido diseñadas para promover y proteger tu felicidad Dios las planificó cuidadosamente pero antes de que estas normas puedan obrar a favor de nuestra felicidad tenemos que conocer cuáles son estas normas otra vez se requiere que estudiemos para que conozcamos no sólo la sabiduría de Dios sino que la dominemos es decir que conozcamos bien lo que Él nos enseña en su palabra dice Spru en mis clases en el colegio la diferencia entre una A y una B era la diferencia entre el conocimiento y el dominio y el dominio de una materia y ahí está el problema con muchos matrimonios conocen mucho pero no han dominado la materia ahí está el problema de muchos de nuestros hogares nos conformamos con conocer pero no por dominar la materia ¿quién se siente satisfecho con tener la clase de matrimonio que es sólo una B una C o una D la verdad es que nadie se sentiría satisfecho con menos de una A en su matrimonio la confianza en la sabiduría de Dios está íntimamente relacionado con nuestra obediencia a Dios pensar que uno no será feliz si obedece los mandamientos es un gran engaño este es el engaño fundamental del hombre por supuesto que puede haber placer en la desobediencia pero esta nunca dará la felicidad la felicidad en el sentido bíblico es más que un perrito que se siente a gusto cuando dice Spoon siento un conflicto de intereses o de deseos entre lo que yo quiero y lo que Dios requiere entonces yo sé que la crisis moral es esta es pecado cuando escojo mi propio deseo y yo insulto la integridad de la sabiduría de Dios yo al mismo tiempo revelo que soy un necio añade el doctor Waymack la mayoría la mayoría de todos los problemas en el matrimonio surgen porque la gente no conoce el plan de Dios para el matrimonio o no están dispuestos a seguirlo no habrán matrimonios infelices ni divorcios cuando la gente conoce y sigue el diseño perfecto de Dios hemos considerado la importancia del matrimonio y la guía infalible para el matrimonio y en tres minutos más o menos amarro mi último punto quien es el agente principal en el matrimonio el agente principal del matrimonio el agente principal en el matrimonio es Dios el hombre y la mujer no pueden establecer una relación matrimonial que realmente agrade a Dios que se conforme al plan divino y que provea la satisfacción que Dios quiere sin Dios sin Él no habrá una profunda unidad y felicidad en el matrimonio pastor pero yo estoy tantos años casado si yo no soy creyente mi esposa mi esposo lo es pero yo me llevo bien con Él si pero tú no conoces la dimensión espiritual de la dicha y felicidad cuando uno conoce a Dios y tiene entendimiento discernimiento espiritual para ver ese mundo de realidades espirituales que nos rodea y poder entender las maravillas de la ley de Dios sin Dios no habrá una profunda humildad y felicidad en el matrimonio la Biblia nos dice en el Salmo 127 y en esto estaba claro una sierva de Dios que habló conmigo los otros días si el Señor no edifica la casa en vano trabajamos Jesús dijo yo soy la vid vosotros los armientos el que permanece en mí yo en él ese da mucho fruto pero separados de mí nada podéis hacer nunca fue la intención de Dios que el hombre y la mujer formaran y vivieran una vida matrimonial sin él ellos fueron creados el uno para el otro para que juntos vivieran según el conocimiento verdadero de Dios en comunión con Dios y en sumisión a Dios lamentablemente el hombre por su rebeldía no busca ni se somete a Dios Romanos 8 7 dice ya que la mente carnal no se sujeta a la ley de Dios pues ni siquiera puede hacerlo esto significa que mientras que el hombre se encuentre en esta condición él no se sujetará a lo que Dios exige de él en el matrimonio por esta razón no debemos sorprendernos al ver que mientras más hablemos de la enseñanza bíblica de las normas divinas para el matrimonio el incrédulo y aún ese creyente que está desviado aunque externamente no aparece pero lo está sea indiferente a estas normas y se rebele contra ellas para que haya un cambio en el corazón del hombre incrédulo que le lleve a someterse a Dios es necesario que Dios obre en su corazón regenere cambie transforme su corazón amigo si tú no te has convertido si no eres un hijo o una hija de Dios debes arrepentirte de tus pecados de tu vida de rebeldía contra Dios debes creer en el Señor Jesucristo la salvación de tu alma del dominio del pecado debe ser el asunto más importante para ti no el matrimonio sino la conversión de tu alma su salvación del dominio del pecado tú no podrás establecer y mantener un matrimonio verdaderamente feliz que goza de una verdadera unidad espiritual que agrada a Dios hasta que te encuentres en una relación correcta con Dios y hoy es el día hoy es el día que Dios te llama a dejar tus pecados tu vida mundana y a buscarle a Él Él es el sumo bien cree en Cristo y será salvo el matrimonio las presiones del matrimonio es otra razón para que tú busques a Dios ay pastor pero mire yo no he estado buscando yo tengo que estar bien porque yo tengo una buena esposa o mire yo tengo un buen esposo y todo me va supuestamente bien oh no malinterpretes la providencia de Dios su bondad su benignidad en darte una buena esposa o en darte un buen esposo te debe llevar a ti a reconocer que tú no mereces tal cosa tal persona porque eres rebelde porque no amas al Señor porque no confías en Él esto te debe de llevar como dice en Romanos capítulo 2 al arrepentimiento abandona tus pecados confiesa tus pecados y por la fe recibe al Salvador el Señor Jesucristo oremos oh Padre te damos gracias por la enseñanza que tú nos has dado acerca del matrimonio gracias por este don que tú nos has dado gracias por las instrucciones que tú en tu palabra nos has dado perdónanos cuando hemos estado siguiendo tras guías hemos estado buscando cisternas rotas quebrantadas que no tienen agua y vida guía perdónanos ayúdanos como pueblo tuyo como parejas como matrimonios para que podamos nosotros glorificarte a ti conocer la dicha la unidad la felicidad que tú has prometido aquellos que te buscan que te temen y que te sirven y obedecen tu palabra ven pues haz esto te lo suplicamos en el nombre de Cristo Amén